Música Nosotros vinimos la primera vez hace tres veranos, alquilados a las villas y bueno, quedamos prendados de este entorno maravilloso y de este lugar Y después de tres veranos disfrutando el rompido, pues quedamos tan enamorados de esta zona que decidimos comprar una casa Porque es que el rompido enamora Música Música